Hola, hola gente, estamos muy bien. Esta vez estamos en la última parte. Bueno, en esta ocasión, estos fueron colores. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Yo quiero, ¿sí? Tú dices que estoy con los dedos. ¿Más 15? ¡Más 27! ¡Más 15! ¡Más 10! ¡A la boca, a la boca! ¡A la boca! ¡Esto es 7, mi dedo! Pero yo, eh... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no fue un juego creativo! ¡Uno! ¡Uno, nomás! ¡Está bien, dos! ¡El tiempo, mira! Yo quedé muerto, es un naranjo, ¿ok? ¡Ay, es un naranjo! No, no, no es un naranjo. ¡No, no es un naranjo! No me voy a ganar. No me voy a caer. Yo me voy a romper el rompecabezas. Yo compré el rompecabezas armado. No me voy a caer una pieza armada. No. Te ha ganado peor. Te ha ganado peor. Yo también. Un juego tuyo. Ya. Escoge. ¿Dos o uno? Uno. Le he dicho uno para acá, uno y ahí te viene el juego. ¿Aca no? No, porque hay juego, no hay problema. No, 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 eso no. No es copa. No es copa, no. No es copa, ¿no? Coge bien. Eso ya. Ya, macita, macita. Oh, colaca, colaca. No. No, no. oye, oye yo le naranja yo le naranja todavía le grotaste si toco, me tocas si yo te toco te mueves y ya tos no me toques no me toques hijo ay mi Dios, está maldito también vale no juele no juele que, que, que que, 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 que yo le toques hijo yo le asato a que te deuda le asato a que te deuda me toques me toques no, vaya, vaya eso, ahí se acaba yo leo arte pego arte vamos a coger los colegios y este video que es complicado, yo recojo no, ¿qué quiere? si, pero no me va a coclear esto, en breve lo que quiere estos son que siempre está en uno un patado, un patado ¿qué está mi patado? hay que ver toda la hoja, la he muado todo lo ve a ver, yo se ve vea, si no coges yo se llamo si, que no le pones el video, así que la hoja ya está mojada así que ya vamos a todos chau 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 Gracias por ver el video.